Oración de la mañana, gracias a Dios por los momentos difíciles que pones en mi vida, porque los usas para formar mi carácter y los cambias por bendiciones. Gracias a Dios por el poder de tu amor, que remueve las piedras que aparecen, en mi camino. Vengo ante ti, amado Dios, para alabarte por las maravillosas obras que has hecho en mi vida. Amén. Amén. Recuerda suscribirte al canal, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios. Gracias por ver el video.